¡Suscríbete al canal! En este vídeo ya de más de un pedazo de análisis y teorías sobre lo que está a punto de ver Eris y lo que está a punto de hacer, también pasaremos por otra serie de noticias importantes, un calendario de cuándo caducarán todas las armas de todas las temporadas actuales para que os hagáis una idea y mucho más que seguramente os parece interesante, así que sin más dilación dejémonos la introducción y pasemos a la acción. Ahora antes de pasar a la teoría vais a ver el pequeño teaser por vosotros mismos y ya me diréis qué pensáis. Entonces, antes que nada, cabe mencionar la importancia que tuvo Eris en la reciente expansión del Bastión de Sombras, también su estrecha relación y curiosidad por la oscuridad y sobre todo, la última cinemática en la que vimos a Eris, en la que se encontraba en el interior de la pirámide y parecía absorber o conectar con algún tipo de poder de la oscuridad, lo cual nos puede explicar algo mejor lo que está ocurriendo después en este teaser. Así que ahora os voy a pasar la anterior rápidamente, ¿vale? De hecho, igual la estáis viendo de fondo en pantalla porque no tiene diálogo, ¿vale? Pero resumiendo, vemos a Eris dentro de la pirámide sin habernoslo comentado personalmente a nosotros o a la vanguardia, por lo que sabemos está ahí sola, y parece estar conectando con un poder que a su vez bloquea la bola que tiene en su mano, que suponemos que es uno de los huesos a Hamkara, con el que logró escapar de las profundidades de la colmena, pero el caso es que parece haber conectado con la oscuridad, definitivamente simplemente por el estar en la pirámide. Entonces, sabiendo eso, ahora en la cinemática podemos sacar algunas otras conclusiones, pero paso por paso. Antes que nada, creemos que la localización donde se encuentra Eris es Europa. También podría ser Enceladus, pero en el fondo, los planetas y eso como que me hacen inclinarme más por Europa, ambas localizaciones tienen muchísimo potencial para ser la próxima destinación, es decir, es una u otra. Mucha gente se está apoyando más por Europa ahora mismo, creo que por el background, en los planetas que vemos y demás, pero como os digo, ambas son muy potenciales localizaciones. Entonces, ahí vemos a Eris en Europa, supuestamente Europa, buscando algo. Y si os fijáis, y esto es muy interesante, la música que está sonando de fondo ya la habíamos escuchado antes, y la habíamos escuchado en particular en la cinemática del Rey de los Poseídos, una de las finales, de hecho, después de vencer a Oryx la primera vez en la historia, en la que Eris obtiene el fragmento de la espada de Oryx y dice, yo no fallaré. The whispers are silent, it is done. Me parece muy interesante haber notado eso, como os he dicho, he estado profundizando mucho en este pequeño teaser, vale, hay bastante que sacar. Y también, si os fijáis, la cinemática tiene un aspecto, bueno, más que aspecto, un efecto muy similar y una cadencia de clips, es decir, está muy parecida, o sea, está editada de una forma muy parecida y muy similar a la cinemática introductoria de Destiny 1. La primera cinemática que vimos, en la que los tres astronautas encuentran al viajero y a la luz por primera vez. Entonces, la teoría es, oye, por cierto, otras cosas que se pueden destacar son esa especie de energía en roja que hay detrás, debajo de la capa de la nieve, os podéis fijar en algunos clips en los que se ven esa especie de venas rojas o lo que sea, varias teorías, mira, podría ser la oscuridad, podría ser Siva, más allá de eso, no sé qué otra cosa teorizar o especular y tampoco creo que sea de lo que más podamos sacar ahora, vale, de lo que más podamos investigar, pero cabe destacarlo. Entonces, la teoría es que, antes que resumiendo, para quienes no sepáis de Europa, es una de las lunas galileas en órbita del planeta Júpiter, vale, y también se cree que podría ser potencialmente el mundo focal de los Vex o una base para el destacamento de segadores de hielo, que es uno de los pequeños pero más poderosos grupos de los cabalos. Aunque, sinceramente, dudo que tenga que ver con los cabalos otra vez, vale. Por lo que se sabe, la capa de la luna está hecha principalmente de hielo y una vez apoyó a una colonia humana que se había perdido durante el colapso y ahora son ciudades abandonadas, enterradas en el hielo. Eso es todo lo que queda. Una de las leyendas de los nueve dice que es ahí donde fueron originados los nueve, en Europa, una de las lunas de Júpiter o quizás Titán, la luna de Saturno. El hermano Vans dice que Osiris se topó con los nueve en Europa, pero que no fue el momento adecuado, sin entrar en detalles ahí. Entonces, en 2013, Europa estaba planeada para ser una destinación mayor que acompañase a la expansión Cometa, es decir, a la gran expansión El Rey de los Poseídos, junto con la Zona Muerte Europea también, lo que el área nunca fue completada y la apartaron de la expansión el marzo de 2014 cuando Bungie decidió centrarse en el Acorazado en lugar de en Europa. Sin embargo, han seguido mencionándola en el Lore y el Grimorio y al igual que la Zona Muerte Europea, es probable que también la hayan estado desarrollando y que probablemente sea la próxima que veamos. Luego, la única imagen que podemos ver nosotros de Europa desde lo que vendría a ser dentro del juego es la que estáis viendo aquí de fondo en pantalla, que es la imagen de la luna en Europa vista desde ello. Y luego, como otro dato interesante, hay un océano bajo la capa de hielo de Europa y ahí es donde se especula que se podrían haber originado los 9 y también que podrían haber inteligencias leviatanes. Entonces, y por cierto, como os decía, otra gran posibilidad es que además de Europa, en lugar de Europa se trate de Enceladus, ¿vale? Como bien os comenté en el último vídeo, uno de los últimos, Enceladus también tiene mucho potencial para ser la próxima destinación y personalmente estaba entre Europa y Enceladus, ya os lo dije. Con las pistas del otro día me estaba apoyando más por Enceladus, pero ya os digo que el tipo de background, y no sé si alguno de los planetas de fondo podrían confirmar que es Europa, pero sí, ahora sigue habiendo esa duda. En fin, Enceladus-Europa, 50-50, ¿vale? Cualquiera me parece bien. La única, y por cierto, la gran diferencia entre Enceladus y Europa, teniendo en cuenta que ambos planetas son prácticamente iguales, ya que están congelados, pues la gran diferencia vendría a ser el lore, ¿vale? En Europa lo relacionaríamos más con la colonia perdida de los humanos durante el colapso y los nueve también. Y luego Enceladus lo relacionaríamos más con la creación de los exo y la cripta de piedra profunda, que es lo que os estuve comentando recientemente. Y de hecho, de la cripta de piedra profunda han estado hablando de esta temporada en particular, lo cual también le da un poco más de veraciada que podría ser Enceladus, ya veremos. En fin, al fin del teaser nos dan la fecha de la próxima gran revelación, que será el martes 9 de junio a las 6 CST, ¿vale? Central European Summertime, que es la misma hora en España, si no me equivoco. Es raro que la cuenta oficial de Destiny The Game, la inglesa, haya escogido esa franja horaria para representar la hora a la que tomará lugar, porque obviamente suelen tomar la Pacific Time, que es su hora, su franja horaria, o en todo caso la de Inglaterra, ¿vale? Pero es raro que escojan esta en particular. Igual he pensado que tiene que ver con un juego de palabras de Europa, ¿vale? Pero, ¿qué más da, vale? El próximo martes en revelación a las 6 de la tarde de España, que son las 11 de la mañana en México. Os recuerdo también echarle un vistazo al vídeo que os hice hace una semana, más o menos, donde reúno la mayoría de los cambios y todos los más importantes que nos han ido revelando las últimas semanas hay en un mismo vídeo, para así tener una mejor idea de lo que cambiará esta onceava temporada, la 12 y también el año 4, ¿vale? Totalmente recomendado que le echéis un vistazo si no lo habéis visto. Pero, pasando a la gran teoría sobre de qué puede tratar todo esto, ¿vale? Como os había comentado al principio, una de las cosas que se pueden notar, además de que una de las músicas que suena de fondo es exacta a la que escuchamos en la cinemática del Rey de los Poseídos, en la que Eris obtiene ese fragmento de la espada de Oryx, también, si os fijáis, podemos ver que es muy similar la forma en la que cambian de escena y algunos de los efectos de color que tiene este teaser a los del primer tráiler, de hecho, la cinemática introductoria de Destiny 1, en la que los tres astronautas encuentran al viajero y a la luz por primera vez. La única diferencia entre ambas cinemáticas, bueno, además de que una es Eris, la otra son tres astronautas, básicamente viajan ambos en las dos cinemáticas hacia un top de una montaña, en el caso de Eris es la montaña nevada, en el caso de los astronautas es la montaña, de hecho, igual os las he puesto las dos a una comparación a la otra para que veáis que son bastante similares, y básicamente lo único que no vemos en la cinemática de Eris es encontrarse con lo que ellos se encontraron. En el caso de los astronautas fue el viajero y la luz, pero esperamos, y la teoría se trata de que quizás lo que Eris se encuentra es la oscuridad y el poder de la oscuridad, por así decirlo. Es decir, vendría a ser igual que la cinemática de introductoria a Destiny 1, salvo que en lugar de encontrarse al viajero y a la oscuridad, se encuentran las pirámides y a la oscuridad. Así que... Ey, creo que tiene bastante... Bueno, creo que es bastante interesante y creo que tiene bastante potencial para ser lo que está ocurriendo en esa cinemática. Supongo que este 9 de junio saldremos de dudas respecto a Aswe, y por cierto, no sé si aún lo habéis pensado o os lo he comentado, pero esto muy probablemente, muy seguramente, sea un tease al próximo gran DLC, ¿vale? A la próxima gran expansión de otoño y no a la temporada 11. Ya nos comentaron recientemente que es esta misma semana en la que comenzarán no solo a revelar la temporada 11, sino también la temporada 12, lo que venía a ser el DLC de otoño. Así que es posible, de hecho, bastante probable que se trate de eso. Todos modos, continuaremos cubriendo todo para vosotros, ya lo sabéis, pero, ey, creo que había que mencionar todo eso. Ahora, pasando a otros temas no tan importantes, pero importantes, os voy a comentar antes que nada la imagen que veis de fondo en pantalla, ¿vale? Aquí podéis ver todo el equipamiento y las temporadas en las que dejará de ser útil, ¿vale? Las temporadas en las que caducará y no podrá avanzar de nivel de luz, ¿vale? Se quedarán atascados ahí. Ya os comenté que ahora uno de los cambios que habrán será que caducarán las armas con una fecha de duración de un año, ¿vale? Cuatro temporadas. Así que todas las de la temporada 8 hacia atrás habrán caducado en la temporada 12. Y bueno, de fondo, de hecho, ya podéis ver qué temporadas caducarán en qué temporadas. Y ahí os podéis hacer una idea de hasta cuándo durará vuestro equipamiento y cuándo merece la pena ir pensando en el próximo. Creo que es bastante útil y bueno, os dejaré el link al rate abajo en la descripción y a la imagen para que le echéis un vistazo si os interesa. Luego también hay un artículo en Bungie.net sobre la creación y el desarrollo de los bunkers, las ideas tras ellos, el cómo lograron a terminar como están, incluyen también algunas imágenes de las que toman a inspiración y bueno, básicamente el proceso creativo detrás de los bunkers y esta temporada de los dignos. Si os interesa, sé que no es lo más revelador, pero si os interesa, que sé que a algunos os interesa, pues también tendréis link abajo en la descripción y así veis un poquillo pues lo que estuvieron pensando para terminar con los bunkers. Luego, recientemente, también Bungie ha lanzado un pequeño artículo como reacción a la injusticia racial. Particularmente por la muerte de George Floyd a manos de un policía este 25 de mayo, supongo que os habréis enterado, y bueno, eso básicamente hizo estallar de nuevo las protestas y los gritos que piden justicia. Entonces, en el artículo, linkan algunas páginas donde podéis informaros mejor donde ayudar, donar, si queréis. Y Bungie también destaca que no es la única contribución que van a hacer para luchar por las justicias de su país y globalmente, y dicen que tiene una plataforma y planean usarlas. Así que probablemente pronto haya algún otro evento por parte de Bungie para apoyar a esta causa en particular. Cualquiera que queráis informaros mejor, como si yo tenéis links abajo en la descripción. Y ahora, vamos a terminar con algo que probablemente no os esperabais, ¿vale? Y es que se ha encontrado una rave en uno de los bunkers de Rasputin, ¿vale? Y mira, no os voy a spoilear todavía qué es, supongo que lo estáis viendo de fondo en pantalla, ¿vale? Big shoutout al man que ha creado esto. Pero sí, es lo que estáis viendo de fondo en pantalla. Y supongo que ya habréis visto la vaina, ¿vale? No quería spoilearos el qué, pero esto obviamente lo han hecho fuera de Destiny, ¿vale? No es Destiny 2, es decir, no está dentro del juego, pero ahora no me acuerdo quién se puso a crear los mismos assets que hay dentro del juego para poder recrear, depende de qué escenas, fuera del juego y demás, y básicamente han hecho esto, lo cual es bastante gracioso. Así que ahí está, para echar unas risas finalmente, a que no os lo esperabais. En fin, creo que con eso terminamos con las noticias, el análisis del vídeo, pero vosotros continuaréis abajo en los comentarios, porque seguro que hay algo más que opinar sobre esto y lo que creéis que ocurrirá, así que a darle caña ahí a los comentarios. En fin, guardianes, espero que os haya gustado este vídeo, os haya parecido interesante y os haya servido de ayuda. Como os digo, os recomiendo mucho echarle un vistazo al vídeo de la mega actualización donde reúno todos aquellos datos importantes que nos han ido comentando para tener una mejor idea de lo que va a cambiar todo. Y nada más, que edad un muy buen día, bendiciones, decidle a vuestra madre que la queréis, suscribiros si no lo estáis, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!